... Señoras y señores, bienvenidos a la presente entrega informativa de C24 Noticias. Soy Gustavo Velasco y ya desde el Centro Internacional de Noticias tenemos todas las informaciones más importantes de Centroamérica y el mundo. La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, hizo un llamado a la población a participar en las próximas elecciones en el marco del respeto y la armonía. Confirmó que las medidas de seguridad y defensa del voto serán garantizadas. Tenemos el gran desafío de realizar un proceso electoral armonioso, respetuoso. Y ya seis expresidentes han confirmado su participación como observadores en las elecciones presidenciales de Honduras de noviembre próximo y la Unión Europea también anunció que enviará una misión de 72 observadores electorales. En los primeros nueve meses de este año, el envío de remesas en Honduras registró un aumento de 13.7% en comparación con el mismo periodo de 2016, según cifras oficiales. El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, sancionó la ley que rebaja los impuestos a los inmuebles. Más de 403 millones de toneladas registró el canal de Panamá durante el último año fiscal de 2017. La cifra representa 22.2% más que lo registrado en la vía acuática en el mismo periodo de 2016. Desde el Salvador, la organización no gubernamental tutela legal María Julia Hernández pide acelerar las indagaciones por el homicidio de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, visitó Panamá y se reunió con su homólogo, Juan Carlos Varela, en el Palacio de las Garzas. Ambos mandatarios abordaron temas de cooperación y analizaron la agenda multilateral de los dos países. ¡Gracias!